¡Ja, ja, ja! ¡Miren a Goku haciendo sus payasadas! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese Vegeta siempre se enoja por las tremendas puntadas de Goku! ¿No es esto un ambiente ideal? ¿Qué está pasando? ¡No tiene ni para comer! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, ja, ja! ¡Ese Goku es el nuevo Luffy! Sí, ya dejó de ser Goku. Este chavo es Luffy de One Piece. ¡Oh, Soledad! ¡Terrible, terrible Soledad! ¡Ja, ja! ¡Picoro es todo un gracioso! ¡No está haciendo las cosas que le gusta hacer! ¿No es eso algo nuevo? ¿Cómo vas a matar a Mei? ¡No, por Dios! ¡Llevaba solo 5 minutos y ya quería ver toda la serie de ella! ¡Maldita seas, Toriyama! El episodio de hoy fue justamente eso, un tobogán de emociones. El tono con el que se manejó el futuro me fascinó y me dio esperanzas. Pero el tono contrastante de la felicidad y la niñez del super me desespera un poco. Sigo queriendo seriedad. ¡Y está ahí! Es solo que quisiera ver más. Al menos aguanten a un capítulo completo con un tono serio. Ya no payasadas por un rato, por favor. Encuentra el balance, super. Por favor, encuentra el balance. Definitivamente, esta serie da cosas increíbles cuando se lo propone. Todo, absolutamente todo lo de Trunks del futuro me encantó. La calidad visual y de animación es sin duda de lo mejor que ha dado esta serie. Y amigos, si así fueran todos los episodios, justo ahorita regresaría gritando al cielo que en Dragon Ball que tanto me gusta ha regresado. Pero es como un motor de una lancha. Parece que va a arrancar, pero no termina de hacerlo. Y yo al menos espero que la emoción siga subiendo. Lo haría sin duda un digno sucesor del nombre de Dragon Ball. Pero bueno, es muy pronto para juzgar. En serio que me encantó May. Quería que regresara al pasado junto con Trunks definitivamente. O espero ver más capítulos haciendo referencia al pasado de ella con Trunks construyendo su relación. Porque en serio, este par con tan solo unos segundos en pantalla se robó toda mi atención. En cuanto a cuál Trunks es, parece ser definitivo que es el mismo que viajó con Cell. Espero en verdad ver mucho de lo que tiene que decir Trunks de su futuro. Y la historia me está interesando demasiado. Algo que veo en el preview del episodio siguiente es a Trunks del presente conociendo a Trunks del futuro. Y he de admitir que esa interacción ni pasó por mi cabeza y ya quiero ver lo que sigue. Dragon Ball Super, me tienes más enganchado que nunca. Sigue así. Nos vemos en el siguiente episodio. Ah, y hablando de eso, la siguiente reseña será hasta 9 días después. De este miércoles al otro. Porque estaré de vacaciones. Por lo cual no podré ver el episodio el día que salga y hablar de él. Igualmente no estoy seguro si verán más la misma cantidad de videos de Inspector esta semana o la otra. Si los ven, quiere decir que sí pude lograrlo en estos días. Bueno, nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!